Ese gozo que había en ti, ya se escondió Ya no siempre dicen que te vas, a la bandida te vuelvas a estar No encuentras la motivación, ya la para mi dolor Se me hace difícil de entender, que nadie prueba, el que dará el poder Y si hay heridas, el no te dejan agarrar la valla Solo Cristo las durará Aviva el fuego, en el nombre del Señor No descanar, robe tu bendición Levántate, lucha y vence hacia el final Y en el nombre del fuego, no dé dirección Viva el fuego Levántate, lucha y vence hacia el final Y en el nombre del fuego, en el nombre del Señor Tu batalla se espera, se te hace difícil de entender Que aunque pruebas, el te da el poder Y si hay heridas, y si hay heridas, no te dejo nada más, solo Cristo, la ciudad, aviva el fuego, en el nombre del río, no te dejo nada, no te dejo nada más, solo me tu bendición, levántate, lucha y ven, si hay heridas, llénate del fuego, en el nombre del Señor, no te dejo nada más, solo me tu bendición, levántate, 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 mi anima, tu amor, en el nombre del Señor, no te dejo nada más, solo me tu bendición, levántate, 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 en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor, no te dejo nada más, solo me tu bendición, levántate, lucha y ven, si hay heridas, Quiero tener en cuenta de poder y discusión Aviva el fuego Esa es la vuelta de esta noche, madre mía Todo lo que nada, toda la misión que Dios tiene preparada para mí